Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Mediodía. Les saluda Sofía Gallegos y los voy a acompañar en esta jornada informativa 12 y 6. Estos son nuestros titulares. El presidente Martín Vizcarra descartó obstrucción total en el caso Cisneros. Dijo que pronto se va a descubrir que ha sido una cortina de humo. Insistió en que se pone a disposición de las investigaciones. El jefe de gabinete Walter Martos asegura que observarán la norma que permite reincorporar docentes desaprobados de la carrera pública magisterial. Otro proyecto busca el retorno de 10.000 directores cesados. 70 puestos de una galería en el cercado de Lima fueron destruidos en un incendio. El denso humo podía observarse desde lejos y fueron necesarias 16 unidades de bomberos para controlar la emergencia. Bomberos, defensa civil y fuerza aérea continúan luchando contra el incendio forestal en Cusco. Parte del siniestro ya fue controlado, pero aún se mantiene activo en una gran zona, causando graves daños a la fauna y flora de la región. El jefe de gabinete anuncia que han denegado el permiso solicitado para la asistencia de 5.000 personas al partido Perú-Brasil. Los patrullajes se intensificarán durante el encuentro y pide que los hinchas lo vean desde sus casas. Iniciamos con información en vivo. Nuestro compañero Omar Figueroa se encuentra en el cercado de Lima, donde esta mañana un incendio ha dejado en escombros 70 puestos. ¿Cómo está su madre? ¿Cómo está, Sofía? Un siniestro que se originó aproximadamente a las 9 de la mañana y a esta hora ya de la tarde, pocos minutos más del mediodía, se está procediendo a la remoción de escombros. Como estamos observando, hay varios balones de gas que han sido retirados del interior durante el incendio y también las calaminas que forman parte de los 70 estancos que han sido consumidos por las llamas. Los bomberos han llegado rápidamente para controlar un incendio que en un primer momento se temía que se extienda a los inmuebles aledaños. Sin embargo, la rápida acción ha evitado ello. Vamos a conversar rápidamente con el comandante Mario Casareto, jefe departamental Lima Centro, para que nos comente ante qué se han enfrentado el comandante. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, bueno, estamos ya prácticamente en la remoción de escombros. Todavía no termina nuestra labor al tener una ligera sospecha por parte de las personas que están afuera, que falta una señora que es encargada de la custodia local. Estamos en esa operación ahorita de buje y rescate con el personal especializado. Y removiendo escombros y a la vez remojando las zonas que todavía quedan por focos, de alguna forma prendido. Pero vamos a tratar en lo posible de lograr llegar a la parte donde ha colapsado el techo. No hemos podido tener acceso, lo estamos cortando, porque todo es de techo aligerado de fierro. Y con eso ya vamos a culminar nuestra labor. Pero por el momento, como usted puede apreciar, todos los balones de gas, todos los extintores que por las altas temperaturas han explosionado, los hemos ya retirado del interior. Hemos hecho un vaciado y un barrido completo de lo que pueda originar algún riesgo producto de una supuesta, nuevamente se vuelva a prender el lugar. Entonces, ya ese trabajo está terminado. Creo que se ha podido controlar las viviendas colindantes que no se haya propagado el fuego. Todo ha sido prácticamente trabajado en 40, 50 minutos del control del incendio. Se está realizando la remoción, y lo estamos observando desde la mitad para la parte de adelante. No falta todavía la parte posterior, en donde estaría la persona de nombre Clarita, que muchos han mencionado, que siempre se quedaba aquí en este local. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta siempre, con la tranquilidad, es de que en todo incendio al que concurrimos, siempre hay diferentes hipótesis de personas atrapadas, de personas que se han quemado en el interior. Nosotros tenemos que mantener la calma para hacer un trabajo muy, muy minucioso en el tema de la búsqueda y rescate. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Efectivamente, lo que hemos sacado es de la mitad hacia afuera. La mitad hacia adentro es una estructura de fierro que está anclada prácticamente en el centro del incendio. También se ha colapsado, y ese es el trabajo que estamos haciendo, partiendo de alguna manera con maquinaria especializada, forados, para poder llegar al fondo de la emergencia. ¿Es un incendio catalogado como código? Sí, es un código 3 que ha movilizado 16 unidades de bomberos, ha movilizado 83 efectivos. Y bueno, vamos a seguir trabajando, como usted conoce, con la Policía Nacional, siempre apoyándonos, con la Municipalidad de Lima, con su unidad de serenazgo y defensa civil, que ya es un trabajo articulado y permanente con estas instituciones. Muchas gracias. Bueno, Sofía, estamos escuchando entonces la versión de la autoridad del Cuerpo General de Bomberos, el comandante Mario Casareto. Estamos viendo los balones de gas, pero más temprano, minutos antes de las 9 de la mañana, cuando comenzaba este siniestro, hemos nosotros registrado el momento en que se produce una explosión. gran impacto porque la gente que todavía no estaba alejada de esta zona se asustó como es debido y se retiraron rápidamente del lugar de la cuadra 7 de la avenida 28 de julio. La explosión que, según se observa, no es de un balón de gas, sino del carro, que podemos ver en la parte delantera de este inmueble. Lo vemos ahí totalmente calcinado. Ese es el vehículo que explosionó y que tenemos la imagen registrada, lo que ocasionó que las llamas se extendieran aún más, provocando que la gente saliera asustada del inmueble colindante, que es un hotel conocido aquí en la cuadra 28 de julio, y también de un inmueble que también queda aledaño a este local. Está muy cerca nosotros también el coronel Gutiérrez de Seguridad del Estado, que ha llegado también para verificar el origen de este siniestro. Coronel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Personal especializado de investigación de incendios está esperando que el Cuerpo General de Bomberos termine su trabajo según el protocolo de investigación de incendios. La comisaría del sector, después el Cuerpo General de Bomberos, hasta verificar si hay alguna víctima, que en esa fase se encuentra, para determinar si es que hay alguna o algunas víctimas en el lugar del incendio. Y después ya comienza a hacer su trabajo seguridad del Estado, personal especializado de investigación de incendios, para determinar si es que existen indicios que determinen, pues, si es que esto ha sido doloso o ha sido casual, accidental, y verificar dónde ha sido el origen y el foco del incendio. En esa espera estamos para comenzar el trabajo juntamente con los peritos del laboratorio, para que ellos también hagan su trabajo y finalmente llegar a la conclusión, pues, cuál ha sido el origen y el foco del incendio. Dentro de la experiencia, coronel, que usted tiene, al ver los balones de gas que estamos observando, y que son varios, ¿podríamos decir que ha habido una mala manipulación? Claro, lo que se está viendo ya por la experiencia, por la operatoria, es de que acá, empezando por la actividad que realizaban, estamos hablando de 70 stands que se dedicaban a obras artesanales, y que para ese efecto utilizaban estos balones y se ha encontrado también una máquina de soldar, y la información que tenemos es de que con eso ellos podían tener el fuego a la mano para la arcilla, que es la que forma parte de este trabajo, sea, pues, manipulada y puedan lograr ellos su trabajo. Pero adicionalmente a ellos estamos encontrando que en este lugar también no solamente había stands que se dedicaban, pues, a la compra-venta de obras artesanales, sino también stands que se dedicaban a la venta de alimentos. Entonces, por ahí también tenemos que reunir los indicios que podrían determinar que en ese lugar puede haberse producido el origen del incendio, porque también estamos encontrando que hay un vehículo ahí que ha sido calcinado totalmente. Ese fue el que explotó más temprano, ¿no? Ahora, ¿no se descarta que en el interior, porque todavía no se han removido todo la parte posterior, se encuentre una señora que ha sido mencionada por varios de los propietarios que se quedaban aquí diariamente? Sí, eso es lo que está verificando el personal del Cuerpo General de Bomberos, para finalmente determinar si es que haya habido alguna víctima o más de dos, porque esa es la información que estamos escuchando. Y ya hemos comunicado al Ministerio Público para que en el caso de haber alguna víctima se pueda cumplir con el levantamiento del cadáver y reunir los elementos indiciarios para finalmente determinar a través de personal especializado de investigación de incendios de seguridad del Estado cuál ha sido el origen y el foco del incendio. Muchas gracias. Bueno, esta es la imagen entonces a esta hora de la tarde en la cuadra 7 de la avenida 28 de julio. Hay que señalar que está cerrada toda esta cuadra, así que a los amigos conductores hay que tomar las medidas respectivas si se dirigen a esta zona del cercado de Lima. Sofía. Bien, gracias Omar por todos los detalles sobre este incendio y que además dejen en evidencia estas imágenes impactantes registradas en exclusiva por tu equipo periodístico de TV Perú Noticias. Y ojalá realmente que en los próximos minutos los bomberos puedan descartar esta posibilidad de que una persona pueda estar desaparecida durante esta emergencia. Vamos ahora a cambiar de información porque el jefe del gabinete ministerial, Walter Martos, señaló que sería un gesto de desprendimiento y solidaridad que los presidentes y congresistas renuncien a sus sueldos vitalicios en favor de apoyar económicamente al país en esta crisis a causa de la pandemia. Mientras estemos en una pandemia, mientras estamos reactivando la economía, hay muchísima necesidad de incrementar nuestra caja fiscal, etc. Yo creo que eso contribuiría mucho también al apoyo y sería una señal y un desprendimiento tanto de los exmandatarios como de los exparlamentarios de su capacidad de servicio hacia el pueblo. Y con respecto al pago del bono universal, el jefe del gabinete reiteró que no hay necesidad de asistir al banco porque se ha habilitado una línea telefónica y página web para atender consultas. Asimismo informó que se reunirá con el ministro de Trabajo y la ministra de Inclusión Social para solucionar los inconvenientes presentados hasta el momento con el servicio de atención. No tiene necesidad de ir al banco. En esta primera fase que se está haciendo el pago universal, se está depositando en las cuentas de aquellos que tienen habilitados sus cuentas. O sea, no se va a pagar en ventanilla. Por favor, no vayan al banco. Llamen al call center que me informan que hasta el momento ya tienen un millón de llamadas y también hay una página web donde han ingresado ya 5 millones de personas a esa página web. No vayan al banco. Se han instalado centros de atención en diferentes puntos de la ciudad que ya lo están publicando en la página web, etcétera, que son centros de información donde el público que tuviera alguna duda para no estar yendo a los bancos, asiste a estos centros para pedir información. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, también se refirió a la ley aprobada que reincorpora a 14 mil docentes desaprobadas de la carrera magisterial. Dijo que esto implica un retroceso para la educación del país. En conferencia de prensa adelantó que el Ejecutivo observará la norma. Además, el ministro de Educación, Martín Benavides, mostró su sorpresa por la ley para la reposición de 14 mil docentes desaprobados de la carrera magisterial y explicó que esta medida perjudica a los docentes que superaron las evaluaciones necesarias porque se les dejaría sin plaza. Añadió que desde el Parlamento se está evaluando a reponer a 10 mil directores que tampoco superaron los exámenes correspondientes. Bueno, tendrían que evidentemente salir, porque esas plazas ya no existen. Esas plazas están ocupadas aproximadamente un poco menos de 9 mil docentes que han ingresado a la carrera pública y han ocupado esas plazas y otros 5 mil y tanto que son docentes contratados pero que han pasado también por un examen de mérito. Nosotros nos hemos sorprendido, evidentemente, esto no estaba en agenda pero en ningún momento nos mencionaron esto y esto surgió un poco de ahí de la nada. Estaba guardada, era una iniciativa del Congreso anterior y que la han resucitado de manera muy rápida, sin debate. Son aproximadamente 10 mil directores que tampoco pasaron las evaluaciones correspondientes. Están tratando de reincorporarlos. En lugar de esperar el momento en que hay una nueva evaluación que hay cada dos años para que puedan incorporarse demostrando que tienen los méritos para poderse encargar de una dirección de una institución educativa. Bueno, y atención a todos los hinchas de la selección peruana porque ante el encuentro que disputarán Perú y Brasil por las eliminatorias con Mebol, el próximo martes en el Estadio Nacional, el jefe del gabinete confirmó que se realizará sin público. Si tuvimos una reunión con el presidente del IPD y también de la Federación de Fútbol donde ellos estaban solicitando que este partido sea presencial con un aforo limitado de unas 5 mil personas, nosotros en el Ejecutivo, en Consejo de Ministros hemos evaluado y hemos visto que no es conveniente todavía por la situación de la pandemia que se está desarrollando. Así que le hemos denegado esta solicitud y indudablemente que durante el partido ya hemos acordado con el Ministro de Defensa y con el Ministro del Interior para que se intensifiquen los patrullajes en la calle y la gente le hacemos un pedido que vea a los partidos en forma televisiva de sus domicilios. Bueno, a tomar en cuenta lo señalado, el Ministerio Público decidió investigar preliminarmente al presidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso de la presunta contratación irregular en el Ministerio de Cultura del cantante Ricardo Cisneros. En un comunicado, la Fiscalía establece que en atención del mandato constitucional las diligencias que implican al jefe del Estado quedan suspendidas hasta el 28 de julio de 2021, cuando deje el cargo. También se decidió iniciar investigación preliminar contra la ex ministra Patricia Balbuena. Respecto a las investigaciones que afrontaría el presidente Vizcarra a partir del próximo 28 de julio, el jefe de gabinete, Walter Martos, recalcó que desde el Ejecutivo respetan las decisiones del Ministerio Público y están prestos a colaborar con las investigaciones. Y el señor presidente de la República, ya, él personalmente lo ha anunciado, que él está llano a cualquier tipo de investigación. Es más, él es el principal interesado que se investigue para que se llegue a determinar porque él está totalmente consciente de que no tiene absolutamente nada que ver en este tema de la contratación. Y en la región Cusco, el incendio forestal desatado en la zona del Parque Arqueológico Saksahuamán continúa reavivándose, según señalaron las autoridades locales. Esta vez, los fuertes vientos ocasionaron que las llamas se extiendan hasta el sector de Corao y Chincheros. Al menos 200 personas, entre bomberos, brigadistas y también personal de serenazgo, policías y comuneros se sumaron para mitigar la emergencia hasta altas horas de la noche. La labor se reforzó hoy con un avión Espartán y un helicóptero enviados desde Lima. Tras coordinación entre el Cuerpo General de Bomberos y Defensa Civil. Ambas unidades aéreas portan bolsones con capacidad de almacenaje de mil litros de agua, los cuales serán esparcidos sobre el fuego. Bueno, y al respecto, nos vamos de Lima a Cusco. Ahí vamos a tener enlace en vivo con nuestro corresponsal de Cusco, Ángel Castro. ¿Cómo estás, Ángel? Sabemos que son momentos críticos para todos, no solamente para Cusco, sino para todo el Perú. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la tarde? Gracias, Sofía. En efecto, estamos en un momento importante y fundamental, especialmente en estos lugares que involucran a centros arqueológicos, como el Parque Arqueológico de Sacseguamán y el Parque Arqueológico de Tipón, donde también en las últimas horas se ha desatado un incendio. Y como muy bien lo decías, el gobierno nacional ha enviado ya dos aeronaves, un helicóptero y un avión, que en estos momentos están trabajando precisamente en las horas de la mañana. Se hizo un vuelo de reconocimiento para ver, digamos, los puntos más críticos. Y luego se ofreció una conferencia de prensa de parte de las autoridades de nuestra región, el gobernador de la región, la alcaldesa de la ciudad, también como presidenta del Comité Provincial de Defensa Civil, el coronel César Augusto Sierra, de la Fuerza Aérea, el Ejército. En fin, se está trabajando ya en estos momentos de manera árdua para sofocar estos incendios que han puesto en vilo a la comunidad cusqueña y que lamentablemente han dejado, Sofía, más de 710 hectáreas totalmente reducidas a cenizas. Esto producto de la mala acción de los seres humanos que lamentablemente atentamos de esta forma contra nuestra casa mayor, que es la tierra, ¿no? Y estamos viendo situaciones también muy lamentables respecto a nuestro patrimonio arqueológico. Pero escuchemos las declaraciones del coronel César Augusto Sierra, coronel de la Fuerza Aérea del Perú, que nos detalla las acciones que se están cumpliendo ya en estos momentos con estas aeronaves en la región Cusco. Van a ser totalmente aéreas de dos formas, helitransportadas y aerotransportadas. Helitransportadas con un helicóptero que van a llevar el sistema de Bambi-Baket o el Ibalde, que succionan agua de una laguna y la llevan hasta la zona de fuego. Y la presión aerotransportada, donde van a lanzar unas cajas que se llama el sistema Guardian, que la lanza, que es la primera vez que vamos a hacerlo en el Perú, en el Cusco. Esas operaciones aéreas es parte del planeamiento general. En la tarde, si nos permite en la tarde realizar las operaciones terrestres, permitimos ya que las brigadas ingresen. De lo contrario, continuamos el día de mañana. ¿Qué van a hacer las brigadas terrestres? Van a ser el amago de lo que quede en realidad, de lo que no pudo pagar tanto el Espartan o el helicóptero que va a ir nuevamente con el sistema de Ibalde, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cuál es la capacidad de recurso hídrico que se va a lanzar en ambos sistemas? Ya. En el caso del helicóptero, no hay ningún problema porque tiene una capacidad de 500 litros. Ellos, mientras que no se apague el incendio, pueden sucionar y llevar, sucionar y llevar. El tema es con el Espartan. El Espartan sí tiene cajas de agua de mil litros. Hemos criado 16. Ellos, en la primera tendida, van con tres cajas. Tres, como este, como este, 16, más o menos van a ser cinco pasadas, ¿no? Con tres cajas, tres cajas. Lo que no pueda apagar el Espartan, el helicóptero va a venir con el Bambi Bucket y va a poder apagar lo que no pudo apagar el Espartan. Y lo que no se pudo apagar en esa opresión aérea, las terrestres lo van a hacer. Definitivamente obedece a las coordinaciones que han realizado las autoridades de Cusco a nivel regional, a nivel provincial, defensa civil también. Y, por supuesto, aquí hay que destacar también la labor de los comuneros, que son los primeros en acudir precisamente a estos incendios. Pero también la respuesta del gobierno nacional, que ha tomado estas acciones para enviar estas aeronaves de la Fuerza Aérea. Y así lo reconoce también el gobernador de Cusco, Jean-Paul Benavent. Escuchemos. Agradecer, en definitiva, al gobierno nacional, al ministro de Defensa, al presidente, porque esta respuesta ha sido contundente. Hoy día tenemos tecnología, tenemos helivaldes, tenemos aviones que están, digamos, en toda la circunscripción donde se ha suscitado el incendio y por aire y tierra se está atacando, ¿no es cierto?, para sofocarlo en definitiva. La buena noticia es que no se ha afectado los centros arqueológicos, tanto en Tipón como en Sacseguamán, y que estas aeronaves se van a quedar aquí en Cusco hasta apagar el incendio. Eso es lo que acontece en la región Cusco. Damos pase a estudios centrales. Adelante, Limo. Muchísimas gracias, Ángel. De ser necesario, vamos a estar comunicándonos en breve contigo, pero sobre este tema, sobre las grandes labores que se vienen realizando y a propósito con aeronaves en el punto, vamos a conversar ahora con el director de la Dirección de Informaciones de la FAP, el general Wolfgang Grosso Costa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, tenemos problemas a esta hora de la tarde en cuanto al enlace telefónico, pero justamente hay que decirles que durante la mañana se ha realizado un vuelo de reconocimiento en la zona afectada. Esto va a permitir precisamente iniciar las operaciones destinadas a evitar la expansión del fuego. Se han iniciado estas operaciones el día de hoy con vuelos de observación y preparando un sistema denominado muy conocido, justamente determinado como guardián. Estos detalles precisamente lo queremos conversar con el director de la Dirección de Información de la FAP, el general Wolfgang Grosso Costa, pero hay que mencionar que este es un trabajo realmente en conjunto, que no solamente lo realizan los bomberos, también la Fuerza Aérea, también lo que son personal municipal, sino también los propios pobladores de Cusco, quienes están trabajando para controlar este siniestro que se ha registrado la tarde del jueves y que hasta el momento se ha controlado solo una parte. Son esfuerzos enedudados, repetimos, en conjunto por parte de las diversas autoridades para controlar un incendio forestal registrado en el Parque Arqueológico de Saksahuamán, en Cusco. Cabe recalcar que esta emergencia no ha afectado ningún monumento ni restos arqueológicos. Recuperamos el enlace telefónico con el general Wolfgang Grosso Costa, director de la Dirección de Información de la FAP. Muy buenas tardes, general. Muy buenas tardes, señorita. Acá presente la Fuerza Aérea y esta emergencia que está solicitada en la ciudad de Cusco con dos aeronaves que han puesto a disposición nuestra institución, un helicóptero MI-7 y un avión Esparta C-27, con parques que están preparadas estas aeronaves para poder enfrentar situaciones de esta naturaleza. Claro que sí. Justamente mencionábamos que se ha ido realizando un vuelo de reconocimiento en la zona afectada. Ha que hacer un sobrevuelo, sin duda, para poder luego ejecutar varias operaciones. Coméntenos un poco cuántas unidades y qué equipos están contando en estos momentos para realizar el control de la emergencia. Así es. Desde el día de ayer, por disposición del Comandante General de la Fuerza Aérea, fueron dispuestas las 12 aeronaves que acabo de indicar, un MI-7, que es un helicóptero, y un avión Esparta C-27. Ayer estuvieron en la zona, en la ciudad de Cusco, y en el dos días, con el reconocimiento inicial que se ha hecho, para poder determinar cuál es la zona de operación y cómo van a ser puestas a disposición y ejecución a los equipos que tienen estas aeronaves. El helicóptero MI-7 cuenta con un dispositivo que se llama Fisbalde. Fisbalde es un valde que recarga en una laguna cercana a la zona de operación y va lanzando el agua en la zona del incendio. Y el avión Esparta tiene un sistema que se llama Guardian, que son unas celdas de agua de mil litros cada una. En este caso, con una cuestión de altura del aeropuerto, no pueden llevar todas las capacidades óptimas de mil litros, sino son de 700 a 900 litros. Esto también se va despegando sobre la zona, se van lanzando estos dispositivos de agua para ir controlando de esta manera el incendio. Bien, General, la última pregunta, ¿cuál es el clima a esta hora? Sabemos que las lluvias, en este caso las propias temperaturas que se han ido registrando, han complicado los trabajos porque esto ha generado que se revive el fuego. Y, efectivamente, las soluciones climatológicas no son las óptimas. El personal, las circulaciones aéreas que se encuentran desplegadas en la ciudad de Justo, están preparadas para operar en cualquier circunstancia. Sin embargo, con las medidas respectivas y con el cuidado, van a seguir evaluando cómo continúan estos vientos que se manifiestan, van a poder seguir operando en el transcurso de la siguiente semana. Muchísimas gracias, General. Sabemos que es una situación crítica, pero confirmamos y además confiamos en los trabajos que vienen realizando todas las autoridades desde Cusco. Vamos a una pausa, pero al volver tendremos todos los detalles sobre los ministros de Defensa e Interior que llegaron al BRAEN para reforzar la lucha contra el narcotráfico y terrorismo. Además, tendremos todos los detalles sobre una jornada de vacunación de inmunización para la población. De lunes a viernes, Jiwasanaka, Iñohanshik, también por las tardes. A las 5.30 de la tarde, más noticias en lenguas originarias. Porque en TV Perú, seguimos trabajando para unir más a nuestros pueblos. Jiwasanaka, Iñohanshik, de lunes a viernes a las 5 de la mañana y a las 5.30 de la tarde. Por TV Perú Noticias, conectados contigo. Ya lo sabes, las reuniones sociales están prohibidas. En TV Perú Noticias, buscamos conectarnos cada vez más contigo. Por eso, ponemos al servicio de la ciudadanía el WhatsApp, hashtag TV Perú Alerta, para que nos hagan llegar sus denuncias, reportes e informaciones que compartiremos en todos nuestros noticieros. Envíanos tus videos e imágenes al número 9470-22717. Hashtag TV Perú Alerta a tu servicio. Más conectados contigo. TV Perú, no seamos cómplices. 105, ¿cuál es su emergencia? ¡Aló, aló! ¡He escuchado tres disparos afuera de mi casa! Alerta, tenemos un Código 7. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Código 7 en doble horario. Más información, más acción y más seguridad. Código 7 en doble horario. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Por TV Perú. Estamos de regreso en Noticias Mediodía. Los alcaldes de los distritos aleraños a la Costa Verde presentarán ante la presidencia del Consejo de Ministros una propuesta para controlar el uso de playas. Medidas incluye la prohibición de bañistas para Navidad y Año Nuevo. El verano se acerca y con él las visitas a la playa. Alcaldes de los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillo, San Isidro, Magdalena y San Miguel se reunieron para acordar medidas de control del uso de estas en la Costa Verde. Su propuesta será presentada a la PCM. Nosotros hemos dicho que los alcaldes de los 6 distritos que componen la Costa Verde y la Municipalidad Metropolitana de Lima estamos en sesión permanente. Las propuestas para evitar el contagio del COVID-19 plantean el uso obligatorio de mascarillas, la restricción a quienes presenten síntomas, la colocación de lavaderos, la prohibición de mascotas y el cierre de las playas para Navidad y Año Nuevo. Es decir, no campamentos ni bañistas. Sí me parece una buena medida, sobre todo para cuidar acá el mar. ¿No? Porque siempre cuando hacen campamentos deja un desastre acá en la playa. ¿Qué me parece? Claro, eso sí está bien porque si no, mira, Año Nuevo toda la gente toma y esto, entonces eso sí está bien. Después los demás días normal porque no se concentra mucha gente. El alquiler de sombrillas y sillas quedaría prohibido. La distancia entre visitantes debe ser de tres metros y los fines de semana no ingresarán vehículos ni públicos ni privados a las playas, salvo para el traslado a personas con discapacidad, ambulancias o bomberos. Mientras algunos comerciantes como el señor Arias, un fotógrafo, acepta esta medida con paciencia, no faltan algunos escépticos al virus. Para nosotros que trabajamos aquí en la playa, en parte nosotros no tenemos que nos perjudicar, ¿no? Pero en parte también está bien para no contagiarnos. Estamos hartos de que te prohíban una y otra cosa y todo con disque, intereses escondidos. Es una farsa, es una mentira. Mira, la gente, no tengo miedo, la verdad yo ando sin marcarilla por todos lados. No creo que esto te vaya a ayudar. Estas iniciativas serán presentadas ante la presidencia del Consejo de Ministros. De aprobarse tendría una marcha blanca de dos semanas. La policía y el ejército controlarían su cumplimiento. Precisamente sobre esta reunión, el jefe del gabinete, Walter Martos, informó que la han reprogramado para el lunes a las 10 de la mañana. En el encuentro coordinarán las medidas que se tomarán respecto a la apertura de los balnearios. Por el momento se ha determinado que el aforo sea limitado. Hasta el momento, hasta el momento, se están determinando por recomendación de los alcaldes que solamente se cierren en determinados días, como por ejemplo son en Navidad, Año Nuevo. En base a las recomendaciones que nos dé la Ministra de Salud, estamos viendo inicialmente abrir las playas con un aforo limitado y ver cómo va funcionando. Si realmente la gente no tiene una disciplina, procedemos a cerrar algunas playas donde no se vea el que se respeten las normas de bioseguridad. Bueno, y esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció precisamente sobre el indicado de la Fiscalía que será investigado. Escuchemos. El juez mandó un oficio a la Fiscalía de la Nación. Y le dije, señora Fiscal de la Nación, yo considero que la inmunidad no es impunidad. Así que me pongo a su disposición para poder hacer... Y entonces hemos mandado este documento. El viernes me responde de que hay una investigación preliminar, pero que va a empezar recién el 28 de julio del 2021. Me parece que para qué esperar tanto tiempo. Yo insistiré, respetando la independencia de poderes, insistiré con la Fiscalía de la Nación, para que en el tiempo más breve, que crea conveniente, y dar todas las explicaciones que demuestren, así, con absoluta claridad, que no hay ningún delito, no hay ninguna irregularidad en este procedimiento. Y pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva, que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo. Precisamente para que no se hable de esos temas de corrupción tan importantes que son los que estamos combatiendo desde un inicio. Y vamos a seguir combatiendo hasta el último día de nuestra gestión. 12 y 40 y tenemos información en vivo con nuestro compañero Javier Flores desde Chorrillos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Sofía? Así es. Estamos aquí en los pantanos de Villa, frente a esa hermosa imagen que tenemos en este momento, porque hoy, hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Internacional del Ave Migratoria. Y los pantanos de Villa, como bien se sabe, es un punto especial para las aves migratorias que vienen desde el sur y desde el norte. Para que nos cuente un poco más de esto, estamos con Nick Dávila, el representante de Pro Villa. Nick, ¿qué tal? Bienvenido a TV Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Pantanos de Villa. Nick, primero, resaltar la importancia de los pantanos de Villa como un punto especial para las aves migratorias, ¿no? Exacto, ¿no? Pantanos de Villa es uno de los lugares que alberga una gran biodiversidad de aves migratorias y residentes, ¿no? Dentro del área tenemos 210 especies de aves registradas. Entonces, nosotros somos uno de los puntos donde todas estas aves migratorias lo tienen como refugio, ¿no? Tanto nosotros, siendo uno de los humedales de mayor importancia a nivel de Lima, también hay otros humedales cercanos y somos parte de un corredor biológico de las aves migratorias. Sea de las aves que vienen del hemisferio norte como las aves que vienen de la parte sur. Entonces, ahí nace la importancia de conservar todos estos humedales. Ahora, claro, tú me comentabas que importante es la conservación de estos lugares porque también generan empleos, ¿no? Que está el turismo también, están las investigaciones. Correcto, a través de los trabajos de investigación y de los servicios ecosistémicos que nos brinda el humedal, nosotros realizamos las actividades de ecoturismo, los cuales nos generan ingresos para poder conservar el humedal, ¿no? A la fecha no se están realizando las visitas en el área, sin embargo, tenemos una tienda virtual, ¿no? En nuestras redes sociales en las cuales pueden comprar y ayudarnos a la conservación o como también hacer sus reservas anticipadas. Te cuento, Sofía, que en este punto también las aves anidan, pero es una especie muy distinto, ¿no? Tú me comentabas, Nick, que esta zona de acá, a ver si nos puede acompañar tu camarógrafo, por favor, esta zona de acá está protegida especialmente porque las aves dejan sus huevos acá. Exacto, hay una zona en este circuito de Marvilla, ¿no?, que donde las aves, como el australo americano, suelen reproducirse y colocar sus nidos y estas aves suelen colocar en el nido tal cual, sin construir un nido, entonces simplemente las colocan y los huevos tienen el color de la arena y se mimetizan, ¿no? Entonces nuestra labor aquí es evitar que se generen cualquier tipo de impactos antrópicos, ¿no?, ocasionados por el hombre, como paso de caballos, cuatrimotos, paso de los perros. Entonces trabajamos constantemente para evitar que se sigan generando este tipo de impactos dentro del área. Tú me comentabas que se viene un día especial, sobre todo para las personas que les gusta observar y captar aves, ¿no? Exacto, dentro del Día Internacional de las Aves que es hoy, ¿no?, el siguiente sábado se celebra el October Big Day, que consiste en que todos los países en el mundo, ¿no?, registren las aves en este día. Entonces, a partir de este registro, si bien es cierto, hay un ganador entre países, ¿no?, la importancia, la mayor importancia es que a raíz de todos estos registros tenemos datos importantes como saber los comportamientos de las aves, de dónde a dónde pueden migrar, tiempo de vida, entre otros datos, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco más para conocer este lugar para las personas que también no han venido, ¿no? ¿Qué tipos de aves podemos ver acá cuando se reabra ya esto para el turista? Una vez que se reabra, dentro del área tenemos registradas 210 especies de aves y en un solo día, en una sola visita con un guía del área, se pueden registrar entre 40 a 50 especies de aves, ¿no?, que es un número alto para Lima, ¿no? En Lima nomás tenemos alrededor de 250 especies de aves registradas y en el área, en el histórico, tenemos 210. Perfecto, muchísimas gracias, Nick. Esta es la imagen que tenemos acá, la bella imagen que tenemos aquí en los pantanos de Villa, es la información que también les podemos brindar en este momento. Adelante, Sofía, en Estudios. Hermoso panorama, Javier, y detalles importantes sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias. Bueno, cambiando de tema, los ministros de Defensa y el Interior llegaron al BRAEN y anunciaron un solo núcleo para enfrentar al narcotráfico y terrorismo. Durante su visita se acercaron a las comunidades nativas para invitarlos a luchar contra las mafias de la droga. Luchar contra el narcotráfico y remanentes terroristas es un asunto vital para las autoridades. Es por ello que los ministros de Defensa y el Interior visitaron las bases contraterroristas del Valle de los ríos Zapurímac, N y Mantaro, BRAEN, para trazar los lineamientos de un trabajo conjunto. No solamente de hermandad, sino de trabajo articulado y conjunto que tienen que llevar a cabo las Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional para la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. La primera base visitada por los ministros Jorge Chávez y César Gentile fue la de Anampati, en la provincia de Satipo. Ahí hubo acercamiento con las comunidades nativas para luchar contra las mafias de la droga en la zona. De tal manera que comencemos ya a atacar este sector que tiene una alta productividad en cuanto a las plantaciones de coca y junto con el ataque de los otros componentes de interdicción de insumos, de interdicción de drogas y de desarrollo alternativo, seguir avanzando en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. Los ministros de Estado también visitaron la base contraterrorista de Valle Esmeralda, perteneciente al Brahim. Su presencia es un aliciente para los soldados que luchan en esta difícil geografía. A pesar de la pandemia, el narcotráfico y los remanentes del terrorismo merecen la atención de la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, que prometen actuar en total coordinación. No solo el narcotráfico y el terrorismo amenaza en nuestro país, pues en la ciudad de Madre de Dios, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional destruyeron 41 campamentos con gran cantidad de maquinaria empleada por la minería ilegal en el sector conocido como Leche Mayo, en la Reserva Nacional Bahuaja Sonene. Las autoridades dinamitaron los insumos y la maquinaria pesada utilizada para esta ilícita actividad. También se hallaron pozos de maceración de droga, que también fueron destruidos. Hasta el lugar llegó la ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, quien sostuvo una reunión con las autoridades para fortalecer los puntos de ingreso a Madre de Dios. El ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, criticó que sea una reivindicación reponer a 14.000 docentes cesados de la carrera magisterial, como propone el Congreso. Indicó que con esta medida se perjudica la meritocracia en la carrera pública. Estos cambios a la ley de reforma magisterial no queda claro si están buscando el bienestar de los niños o no. De esta manera, el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, cuestionó la aprobación del proyecto en el Congreso para reponer a más de 14.000 docentes desaprobados de la carrera magisterial. También señaló que la lógica meritocrática que tanto logró costar se está perdiendo. Además indicó que a quien realmente deberían preguntarle si están de acuerdo con esta aprobación es a los padres de familia, porque la medida perjudica a sus hijos. Y si ese es un cálculo simple, imagínate que esos 14.000 docentes estuvieran trabajando cada uno con 30 chicos, que estuvieran 30 chicos en el aula. Estamos hablando de más de 400.000 chicos. Que cada año estarían con un profesor que no tiene las calificaciones que nosotros queremos. El ahora director global de Educación del Banco Mundial dijo que no tiene sentido la frase expresada desde el Congreso que afirma que con esta aprobación se reivindica a los docentes. Se está, digamos, como escogiendo a una persona, a un peruano por encima de otro peruano. Es por, yo quiero reivindicar a un peruano de algo, entonces no me importa la educación del otro peruano. Eso es algo que no tiene mucho sentido. Recalcó que el docente, además de ser una fuente de conocimiento, debe inculcar valores y fomentar un espíritu crítico. Ahí reside su importancia. Y desde ATE, la ministra de Salud, Pilar Macetti, dio inicio a la jornada nacional de vacunación para inmunizar a niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores. Esta campaña busca atender la brecha en vacunas que se originó por la necesidad de dar prioridad a la atención por COVID-19. 300.000 personas serán beneficiadas con la vacunación en todo el país. La jornada consta de dos días y además tendrán otros beneficios y ediciones el sábado 7 de noviembre y sábado 12 de diciembre. Sobre los contagios de COVID-19, la titular del sector de salud destacó la disminución de nuevos casos. Si empieza a disminuir la cantidad de contagios es porque hay personas que están haciendo casos. Miren acá. Miren cómo todo el mundo está respetando. Eso es bien importante. Yo creo que la causa principal de que hayamos logrado empezar a descender es que estamos teniendo una población que está respondiendo. Algunos transgresores van a ver desafortunadamente pero eso es difícil de controlar a todos los seres humanos. Cada uno tiene que ser responsable. Decir que estamos controlados yo creo que sería demasiado. Lo que podemos decir es que las cifras están bajando pero cada día en este momento en nuestra patria está falleciendo alrededor de 100 personas. La Defensoría del Pueblo advierte sobre la necesidad de priorizar la atención de la salud mental en el Perú. María Isabel León representante de la entidad señaló que en el 2019 se asignó alrededor de 21 mil millones de soles al sector de salud de los cuales solo cerca de 318 millones era para la atención de la salud mental lo cual representa el 1.5% del total del presupuesto. Asimismo destacó la importancia de los centros de salud mental comunitarios y hogares protegidos aunque dijo que a la fecha existen 154 de los 200 programados y solo 11 hogares protegidos en tal sentido exhortó a que se replantee la política de salud priorizando la atención articulada y descentralizada de la salud mental. Con los avances que tenemos en estos años de lo que debe ser una atención en salud mental sabemos que el modelo tiene que ser más bien comunitario en los hogares entonces para estas personas deben establecerse hogares protegidos y a la fecha en nuestro país solo tenemos 11 cuando en el plan que hizo el propio Ministerio de Salud se había considerado que al 2020 ya tendríamos que contar con 124 de estos hogares. Las cámaras que... Bien, tenemos información en viva con nuestra compañera Lisset Orna conferencia de prensa esta hora con Richard Cisneros. 378 calle Conde de la Moncloa Vamos a escuchar en estos momentos al cantante Richard Cisneros quien como sabemos está investigado al igual que otros exfuncionarios del Estado por supuestas contrataciones irregulares en el Ministerio de Cultura. Vamos a escuchar lo que está diciendo. Tres primeros años del 2014 al 2017 lo viví en el departamento 304. Y los últimos cuatro años de mi vida los he vivido en el apartamento 604. Vivo siete años y tengo este contrato vigente hasta el año 2021 en este edificio. Tengo la mejor de las relaciones con la propietaria y esta es una declaración jurada donde la señora propietaria del departamento dice ahora se lo voy a leer y se los muestro este la propietaria del departamento con domicilio en calle tal 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 da fe que el señor Richard Javier Cisneros Carvallido identificado con DNI 08671144 es inquilino de mi departamento ubicado en calle Conde de la Monclova 378 departamento 604 Lima Perú reside en mi departamento desde el 20 de octubre del 2016 a la fecha en ningún momento he tenido queja alguna sobre su comportamiento sobre su conducta puntualidad y responsabilidad el señor Cisneros siempre ha sido un inquilino muy educado muy educado y sobre todo muy puntual responsable en sus pagos de alquiler y mantenimiento literalmente dice es un señor muy respetuoso amable y algunas veces me ha ayudado en temas extras al contrato de alquiler de la manera más solidaria cordial siempre siendo conmigo una excelente persona y gran ser humano suscribo este documento con valor de declaración jurada en total libertad en pleno uso de mis facultades físicas y mentales a la fecha 4 de agosto del año 2020 para los fines convenientes del interesado entonces este es el primer documento que les quiero pasar a leer pero también tengo un memorial de buen vecino porque de mí se ha dicho muchas cosas pero acá tengo un memorial de buen vecino redactado por propietarios e inquilinos de este edificio del edificio la foresta real repito calle Conde de la Monclova 378 departamento 604 San Isidro desde donde siempre he dado las conferencias para toda la prensa donde he recibido las documentaciones de fiscalía donde he recibido las documentaciones del congreso de la república cartas naturales donde recibo y donde recibo actualmente el memorial de buen vecino suscrito por varios vecinos propietarios e inquilinos San Isidro 29 de agosto de 2020 los abajo firmantes somos propietarios e inquilinos del edificio de la foresta real ubicado en calle Conde de la Monclova 378 Lima, Perú y en honor a la verdad certificamos y damos fe dejando constancia a través de este documento que el señor Richard Javier Cisneros Carballido identificado con DNI 0867 1144 con domicilio real en calle Conde de la Monclova 378 departamento 604 San Isidro Lima, Perú es nuestro vecino hace varios años y durante el tiempo que lo hemos conocido como vecino siempre ha tenido una conducta intachable decorosa educada y amable durante los siete años que el señor Cisneros reside en el edificio nunca hemos tenido queja alguna de su persona muy por el contrario siempre ha sido muy correcto respetuoso con una actitud solidaria con todos los demás vecinos suscribimos este memorial de buena fe solamente en honor a la verdad suscribiendo a mano nuestros nombres apellidos firmas huellas dactilares y número de departamento en el que residimos otorgamos este memorial de buen vecino al señor Richard Javier Cisneros Carballido un segundito uy perdón disculpe por favor ¿podría pasarme ese disco? muy amable si lo pongo para que se lo ahí está un momentito ya ya un segundito bien era parte de esta conferencia de prensa a cargo de Richard Cisneros vamos a cambiar el tono de información el alcalde de Cañete segundo Díaz ha mencionado sobre este aniversario de los médicos de UCI pediátrico del hospital según la información que tenemos a esta hora de la mañana a ver vamos a retomar estábamos mencionando que el alcalde se pronunció tras ser acusado de enviar matones hacia la asociación El Sol de Apurigma donde numerosas viviendas fueron quemadas el último sábado recordemos que las personas afectadas culparon al burgomaestre de dicho acto vandálico por una presunta disputa de terrenos totalmente totalmente falso lo niego rotundamente en ningún momento ni siquiera he tenido conocimiento de esos temas y que el estado nos ha entregado en forma provisional para hacer las obras y las necesidades de nuestra provincia de Cañete como el cementerio como el relleno sanitario como la maestranza y oficinas administrativas también para hacer una atención adecuada a todo el país le digo existe en el Perú mucho tráfico de tierra y la provincia de Cañete no vive ajena a ello y esta gente que hace tráfico de tierra tiene un modo superandis de hacer estos tipos de actividades como quemas como botas de algunas paredes de algunas cosas eso ya es algo natural que ellos hacen y que es importante tenerlo en cuenta que las autoridades del alto nivel efectúen el sanamiento físico legal de los terrenos para los pueblos para que haga sus adelantos y su desarrollo integral y así llegamos al final de la edición Noticias Mediodía estuvo con ustedes Sofía Gallego nos vemos el próximo sábado a las 12 continúe con la programación de TV Perú Noticias buenas tardes ¡Gracias!